Luego de trasladar a un menor en una cúster de emergencia hacia un hospital de Chiclayo, sancionarán a la Gerencia Regional de Salud por poner en riesgo la vida del niño. Henry Rebasa, representante de su salud, señaló que el Centro de Salud de Motupillo se comunicó con el hospital de Ferreñafe y estos le negaron la transferencia del niño en una ambulancia. Por ello ya se inició las investigaciones para sancionar a los responsables de este hecho. Notamos que ha habido una vulneración del derecho de ser adecuadamente transferido. Iniciaremos las investigaciones para evitar sobre todo que se sigan repitiendo estos hechos. Desclarecerse este caso no se obviará la irresponsabilidad de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque que es la encargada de velar por la implementación de equipos a los centros de salud. Como se recuerda, un niño de 8 años que presentaba un cuadro de apendicitis fue trasladado en un acúster de un centro de salud de Ferreñafe a un hospital de Chiclayo por falta de ambulancia. Las imágenes difundidas causaron indignación entre la población.